El pasado mes de junio, el presidente del Gobierno firmó la Directiva de Defensa Nacional. En ella, recuerda que la defensa es un servicio público que contribuye a mantener la seguridad, los derechos y las libertades de los españoles. Es especialmente significativa esta presentación conjunta Armada Navantia como muestra de esa colaboración y compromiso clave para el éxito de este proyecto 4E, que comparto con el Almirante. Y es que esa forma de trabajar con la Armada es la que nos ha permitido ocupar un lugar destacado en el ámbito de la construcción naval. Hemos visto el cerebro de un buque. Si en un buque el puente son los ojos y las máquinas son el corazón, el centro de información y combate es el cerebro del buque. Hemos visto la dotación interactuando con armas, sensores, con el sistema de mando y control. Hoy en día es una realidad, pero esto crece de manera exponencial y los buques tienen que estar preparados para procesar. En ese sentido, podemos ver la evolución histórica de la importancia de los sistemas en los buques, representando más de un 50% de los requisitos de los nuevos diseños. Además, el área de sistemas es una pieza clave en los programas de transferencia de tecnología. Gracias por ver el video.